bueno reciban todo un cordial saludo en este vídeo vamos a reparar la maceta de caracol vamos a reparar la piña del frutero y vamos a tapar la fisura que tiene la tetera en esta parte para eso vamos a utilizar esto que ustedes ven aquí que es cemento cemento común y corriente normal y esto es barro barro amarillo barro en polvo colado vamos a utilizar pegamento o colbón y vamos a hacer una mezcla entre colbón y cemento vamos a hacer una mezcla homogénea y que nos quede un poquito dura bueno luego de haber terminado la mezcla miren como nos quedó una pasta un poquito espesa entonces esta pasta es la que vamos a utilizar para pegar las piezas vamos a echarle esto lo podemos lo podemos coger con los dedos y echamos un poquito en esta parte y echamos otro poquito en esta otra parte le hacemos un poquito de depresión y ahora toca esperar hasta hasta que se seque por ahí unos unos 10-15 minutos de igual forma vamos a hacer con esta otra y y y y y y vamos a dejarla un rato que se seque bueno ahora vamos a trabajar con la tetera aquí se le habían salido unas pequeñas fisuras vamos a vamos a curarle esta fisura y 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 bueno lejos de haber tapado todas las fisuras vamos a esperar que se seque para darle el último toque ahora vamos con esto y ¡Gracias! 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 Bueno, luego ya de haber trabajado con la mezcla de colbón y cemento, vamos a hacer una mezcla de colbón y barro amarillo. Polvo de barro. Vamos a hacer una mezcla que nos quede también un poco espesa para ponerla sobre la mezcla de colbón y cemento que ya habíamos aplicado en las piezas. Esto es con el hecho de camuflar un poco la pega que habíamos hecho anteriormente. ¡Gracias! 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 Vamos a trabajar aquí en esta... Por ejemplo, esta parte que está aquí se alcanzan a ver le hace falta un pedacito. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! o a paraah to a Y aquí vamos En la pega que ya habíamos hecho con el cemento Vamos a ponerle un poco de esto Vamos a ponerle un poco de esto Bueno luego de haber De haberle pasado ya la mezcla De barro con colbón Sobre la mezcla De cemento Con colbón Vamos a esperar que se seque Luego de eso Le pasamos una lija Una lija Bastante fina Y ya quedaría Lista para pintar Y ya quedaría así como queda pero como ven ya quedaron listas las dos y se ve bastante feo entonces con la lija vamos a componerla y vamos a pulirla y nos va a quedar lista para pintarla ya esta también quedó lista esperamos que se seque le ponemos una lija y luego la pintamos por hoy no es más nada nos vemos en la próxima